En el año pasado, en 2019, digo bien, rodé dos películas, la que ustedes saben que se rodó parte acá en Buenos Aires y parte en Huinka, que fue, que estuve allá con ustedes y hablamos mucho de esa película, y después un grupo de personas, una productora, y un productor asociado a esa productora, mi amigo Juan Pablo Martínez, me envió un guión ya escrito por un guionista fabuloso que se llama Javier Fofani, para que yo lo leyera. Cuando lo leí, la verdad que como entre amigos siempre nos estamos intercambiando materiales, y pidiendo opinión, y viendo, mirá, fíjate qué te parece el desarrollo de tal o cual personaje, siempre si vaciamos mucho, pensé que me estaba pidiendo eso, una opinión. Entonces le dije que me gustaba muchísimo, que me encantaba, que me parecía que era un muy, muy hermoso Camino 6, y bueno, y hablamos un poco del guión, y nos extendimos sobre eso, y al final de la conversación me dice, bueno, genial, Lau, porque la verdad que queremos que vengas a dirigir una película. Así que, bueno, ahí nomás empezamos a desarrollar el proyecto, yo le dije que bueno, que justamente primero tenía que rodar de ella, la película que rodamos de Cenguinca, y que después estaba libre para trabajar con ellos, y ahí le dimos para adelante nomás, porque estaba todo como muy bien aspectado en las estrellas, así que pudimos rodar en, si no recuerdo mal, septiembre-octubre del año pasado, y bueno, ya estamos estrenando ahora. Bueno, Lejos de Casa se llama la película que se va a poder ver mañana, decíamos por Cinear. Exacto, bueno, por este contexto de pandemia, los entrenos argentinos, de Inca, se están estrenando tanto en la plataforma Cinear, en streaming, como en el canal de Cinear, así que mañana es el estreno nacional por el canal Cinear a las 22 horas. Es una película muy linda, muy entrañable, es una película que más que nada se mete con el vínculo madre-hija, y con todos los atadismos que tenemos las mujeres como incorporados en nuestros chips, a nivel programación para vivir las relaciones, ¿no? Y cómo nos juzgamos en función de cómo vivimos esas relaciones. Es como una revisita a ese vínculo para poder repactarlo desde otro lugar, para poder observarlo desde otro lugar, y para poder entender que hay muchas maneras de relacionarse, sobre todo entre madres e hijas. Y estoy muy orgullosa de eso, porque es una película de mujeres llevada adelante por actrices fantásticas. Es una película que prácticamente en ningún frame de la película no está la protagonista, salvo en muy poquitas escenas, siempre hay una mujer en plano, cosa que es muy rara. Y eso me llena de orgullo, es fantástico ver eso, una película en donde la problemática, la temática, lo que hablan, lo que dicen los personajes, las gestiones que realizan, los conflictos que atraviesan y resuelven, son conflictos femeninos y son llevados para adelante por mujeres. Por supuesto también hay una historia de amor, pero el plato fuerte de la película son esta madre y esta hija, interpretadas por Kumelen Sanz y Ana Chilentano, que es como un sueño total, que están fantásticas y que son fuertes e independientes y que creo que en esta película tienen como la charla de sus vidas. Qué bueno, ¿no? La verdad que es toda una linda posibilidad para los winquenses, ¿no? Que una hija de esta localidad pueda estrenar una película y que la podamos ver a través de la tele en el día de mañana. Y la pregunta es, ¿qué pasa con Bella, la película que se rodó justamente aquí en Winkernancó? ¡Ay, Nacho! Esa es una pregunta hermosa, porque Bella ya está casi terminada. Mira. Bella sí llevó más tiempo porque necesita muchos efectos especiales digitales. Así que, y como es una producción, es así, es una producción absolutamente mía, independiente y con mis propios recursos, bueno, eso siempre alarga un poco más los tiempos. Pero es hermosa, hermosa, hermosa. Así que apenas esté terminada, ustedes van a ser los primeros en tener noticias de eso. Y estamos cada vez más cerca de terminarla como queremos, perfectamente, bellamente. Y es una muy, muy linda película, muy, muy linda. Y bueno, estamos felices, estamos ahí en Gatera también. Y quería decir algo más también, que es que, bueno, cada tanto también Cinear pasa Rosa Fuerte, que es mi ópera prima, que pueden verla también en Cinear. Este, se está pasando mucho estos días. Y también, bueno, porque estamos en este contexto de pandemia y vos hablaste desde que soy hija de Winca. Y bueno, quería enviarles un abrazo enorme a todos en este momento en que no podemos viajar los unos con los otros a vernos. Y bueno, decirles que los abrazo mucho y que, bueno, que todos estemos bien, estemos a salvo. Y que estemos en nuestras casas y miremos muchas películas. Y seguramente cuando esto pase, y ojalá que sea de la mejor manera dentro de lo posible, también será inspiración para alguna película. Y bueno, seguramente habrá mucho material que dejará este año. Sí, sí, sí. Este año y esta experiencia.